Ya que estamos en unas jornadas de cine y videojuegos, se puede hacer la comparación de decir en plan el cine de autor y el cine comercial, digamos. No es que uno sea, digamos, peor que otro ni mejor, simplemente al igual que en el género, vamos, en el género indie, como se ha dispuesto, digamos que un diseñador en un momento dado también puede ser guionista o un programador, es decir, hay menos roles porque el trabajo está repartido entre pocas personas, pues en el cine de autor es igual, también muchas veces el mismo cineasta es el que lo hace todo, digamos que era por establecer esa comparación antes de empezar. Bueno, y me viene de este modo estupendo que Mike y Mar hayan hablado de las acciones del jugador, pues precisamente voy a hablar de ello en la ponencia y le he titulado, voy a hablar de bastantes cosas, o sea, en realidad es un mix desde mi punto de vista de parte de la narrativa que ha hablado Josué, luego también parte de la que ha hablado Villalobos y también un poco de la historia y la evolución y los encuentros y desencuentros que ha tenido el cine con el videojuego a lo largo de la historia que ha hablado Alfonso Cuadrado. Entonces, yo lo que quiero básicamente reivindicar es el protagonismo que tiene el usuario en el videojuego, porque en realidad siempre lo ha tenido desde que ha nacido el videojuego, pero yo creo que hasta estos últimos años no hemos sido conscientes de ello. Quizás ha sido por un poco la revolución de las redes sociales, en especial de YouTube, que yo creo que YouTube es lo que más ha marcado esta nueva tendencia de entender al jugador como el centro del discurso narrativo de los videojuegos. Entonces, pues todo este evidente desarrollo en Internet nos ha hecho ser conscientes, pero que desde básicamente el centro del lenguaje de los videojuegos es el jugador, porque básicamente sin nosotros, sin responder a la mecánica que nos presenta el videojuego, no existiría el videojuego. Entonces, también ahí entra en conflicto lo de qué es el arte, si el videojuego es un arte, porque realmente el arte es algo pasivo, es decir, una película es arte, porque nosotros no podemos intervenir, porque lo ha hecho un artista, digamos cualquier obra, una pintura y tal, pero yo creo que el videojuego es arte y es una forma de arte muy desarrollada, porque el jugador ahora mismo tiene una oportunidad de expresarse a través del videojuego y crear nuevos discursos artísticos. Es decir, hoy en día lo que quiero defender, además, con la tesis que yo estoy haciendo y estoy investigando sobre ello, es que el jugador se puede convertir en artista, porque aunque el videojuego ya de por sí puede ser una obra de arte, yo creo que el jugador al entrar en esa obra de arte y entrar en ese universo, poniendo de su propio discurso, la puede reinventar y crear una obra de arte mucho más rica y siempre va a ser diferente de una persona a otra. Entonces, bueno, las tres partes un poco de mi ponencia va a ser, primero voy a hablar del lenguaje cinematográfico y el lenguaje de videojuegos. Esta es un poco, enlaza un poco con la ponencia que antes ha dado Alfonso Cuadrado, porque es un camino de encuentros y desencuentros, porque, bueno, ahora hablaré de ello. En segundo lugar, cómo la evolución de espectador a jugador, es decir, esta interrelación, que aquí yo centro dos elementos muy importantes en el lenguaje de videojuegos y en el cinematográfico, que es el espacio y el tiempo. Y que tiene, o sea, ahí es el mayor abismo que hay entre el lenguaje cinematográfico y el de videojuegos, el espacio y el tiempo. Y voy a decidir hablando de estos dos elementos. Y ya, en último lugar, cómo construimos identidades a partir del discurso interactivo. Cómo el videojuego, digamos que es una tábula rasa, en blanco, para que nosotros volquemos parte de nosotros, parte de nuestra propia identidad, con ayuda de nuestros recuerdos, digamos, de nuestro mundo real, volcamos elementos en el videojuego, que hace que enriquezcan el discurso y le hagas el discurso del videojuego, que nosotros podemos jugar totalmente distinto al discurso de videojuegos del primo, del vecino, del amigo, de cualquier cosa. Por eso ahora es tan popular que la gente haga sus historias, sus gameplays, porque se siente con el control del discurso, porque eso siempre ha estado ahí, el control del discurso del videojuego. Entonces, en estas tres secciones que he hecho de mi ponencia, digamos que manejo dos conceptos narrativos duales. En primer lugar, la diferencia un poco entre historia y discurso. En segundo lugar, entre el espacio y el tiempo. Y en último lugar, entre personaje y jugador. Entonces, bueno, en primer lugar, hablaré de cómo nació el cine y cómo nació el videojuego. Digamos que el cine nació para contar una historia. Bueno, antes lo hemos visto con Villalobos que ponía la llegada del tren como la primera proyección que se hizo y el impacto que causó. Es verdad que el cine y videojuegos ambos nacieron en ferias y tal, pero es verdad que el cine se ha vuelto un arte mucho más purista a lo largo del tiempo y digamos que el videojuego se ha quedado un poco más atrás. Tanto el cine como el videojuego realmente, cuando nació, nació como de una cosa completamente independiente del cine, porque presentaba algo totalmente distinto. Más bien nació como un juguete, realmente como un juguete, digamos virtual, que sí que es verdad que el cine y el videojuego compartían el soporte audiovisual, pero como luego veréis, porque he hecho como una evolución en el tiempo de la interrelación entre el cine y el videojuego a través de spots publicitarios para que se viera esa diferencia de cómo el cine y el videojuego nacieron en espacios completamente distintos y luego al final el videojuego, ante esa necesidad de contar una historia, porque creo que todo ser humano tiene la capacidad inherente de que quiere contar historias. Es verdad que hay gente que le gusta mudarse más fantasía y tal, pero a todo el mundo le gusta contar cosas. Entonces, es verdad que el videojuego en pocos años sintió la necesidad de contar historias y es cuando ya el cine le cede la mano para ir un poco de la mano, pero ahí es cuando el videojuego es más listo y como decía Josué en su charla, roba todos esos elementos narrativos del cine para enriquecer su discurso. Pero ahora estamos en un momento que efectivamente se ha vuelto a lo de los videojuegos. Es decir, el lenguaje de videojuegos se ha conformado cogiendo no solo elementos del cine, como ahora os mostraré, sino elementos de todos los medios y realmente el videojuego es un medio único porque es el único que permite al usuario convertir todo ese input de información que recibimos del diseñador en el universo del juego para nosotros convertirlo y decir cosas, nosotros también. Entonces, eso es lo que le hace único. Digamos que tanto el cine como el videojuego han ido aumentando sus posibilidades gracias a la tecnología. La tecnología le ha sido favorable al cine en cuanto a narrativa y en cuanto al videojuego le ha sido favorable en la interactividad, digamos en las posibilidades interactivas. Por eso es verdad que se dice que los videojuegos ahora mismo han llegado al culmen de la interactividad, pues se dice que es por la evolución tecnológica. Y aquí pongo en medio el discurso porque realmente el lenguaje de videojuegos es verdad que lo que le basa a los videojuegos, en realidad cuando empezaron estaban basados básicamente en una interfaz que se presentaba de forma artística y abstracta como puede ser Space Invaders, el Pac-Man, digamos que es como un cuadro, está en la interfaz y ahí se presenta una mecánica que es como la cosa más mínima del videojuego. Entonces, luego es cierto que también hay unas reglas que vienen completamente desde la ludología, es decir, pues todo este universo de los juegos de mesa y tal, algunas reglas. Y ya cuando se le añade la narrativa se puede decir que se puede contar con todas estas mecánicas y estas reglas, pero contando una historia y añadiendo además todos los elementos estéticos que vienen de todo tipo de narrativas, del arte, del cine, de la literatura, de la fotografía. Es decir, que el videojuego conforma todo esto y genera, y gracias a este transmedia, pues como que se ha generado de un medio muy complejo y también con muchísimas posibilidades. Entonces, digamos que el discurso de videojuegos, pues el diseñador, al mismo tiempo los primeros videojuegos, digamos que se nos presentaba simplemente un discurso. Entendemos discurso como la pieza jugable del videojuego, pero también lo entendemos como el medio de expresión del diseñador. Antes, Josué había mencionado el caso de Tetris. El caso de Tetris, el discurso del videojuego básicamente para nosotros es ir de encajando piezas y toda esa narrativa emergente que genera de ese estrés de que él comentaba su anécdota de cuando el 11S y tal, que ha parecido muy divertida. Pero realmente ha reconocido el creador de Tetris, que él creó Tetris porque quería como expresar esa mecanización del trabajo, de que vayan encajando las piezas. Digamos que en ese momento, yo creo que la gente ni se lo planteaba, pero él dijo en una entrevista posteriormente que lo había hecho así, para representar un poco esa mecanización del trabajo. Entonces, nos presenta ese discurso, pero luego es verdad que está el universo de la historia, que es más lo que… Siempre hay una historia, nos la podemos imaginar. Que daba imaginación del espectador en los primeros videojuegos, pues ya os imagináis, Space Invade. Es muy complejo de imaginar, pero por eso, ante la necesidad de contar historias, pues surgió recurrir al lenguaje cinematográfico. Digamos que el discurso de videojuegos, de este modo, pues se dividiría en el discurso que presenta el diseñador con lo que quiere expresar con el videojuego y el discurso del jugador mientras juega el videojuego, que queda libre de nuestra imaginación, de lo que queremos hacer a través de las acciones. Y antes se hablaba del GTA V y se podría establecer un poco esta dinámica del discurso del diseñador ante el modo historia, digamos, que presentan algunos juegos que a veces sirven un poco para aprender, pero mucha gente ya realmente recurre al modo libre del GTA y para hacer lo que quiera, que sería el discurso del jugador, para generar narrativas emergentes que también pueden aparecer en el otro modo, pero digamos que en el modo libre es cuando la gente se siente más a gusto. Entonces, aquí ahora voy a presentar la evolución mediante algunos spots publicitarios de las etapas un poco que ha ido bebiendo el lenguaje de videojuegos del lenguaje cinematográfico, hasta llegar a dos grandes tendencias de las que se ha hablado antes, digamos, del videojuego cinematográfico AAA, que está como más orientado hacia el efectismo, hacia obtener, digamos, ese placer jugable que yo a mí me considero que está igual de bien. Lo que pasa es que luego está el videojuego independiente, que es verdad que ha desarrollado más el lenguaje de videojuegos, tomando muchas cosas de la estética del cine, pero bueno, ahora os lo explicaré. Primero, como digo, tenemos el videojuego como juguete, que realmente coges tú un juguete y es como los primeros videojuegos, es decir, tú con el juguete puedes hacer lo que quieras, pero realmente moverle, articularle los brazos, en un primer momento, digamos que, yo lo comparo así porque, bueno, ahora va a salir otra vez el juego de té, tiene que volver aquí, digamos que el primer, a ver si el sonido... Como veis, se presenta un poco como... Como un juguete, más que como una historia a la que jugar, simplemente un juguete, algo comercial para niños, o luego también con lo que se hablaba de que aparecía en billares, pues una cosa interactuar con la mecánica. Luego, digamos que ya en los años 80, cuando el videojuego quiere contar más una historia, yo lo llamo como una etapa de representación o literaria, porque es verdad que se toma conciencia en querer contar una historia, pero como no se tienen los medios tecnológicos suficientes para contar esa historia, pues se crea todo lo que sabéis de los gráficos 2D, que son historias mucho más narrativas, en la que se utilizan muchísimos textos, y es como un libro realmente, porque a diferencia de los videojuegos así, que son más efectistas o más cinematográficos, nosotros, por ejemplo, el RPG, sería un ejemplo muy... tipo Dragon Quest, o los primeros Final Fantasy, podemos pausar la historia, los combates por turnos... Además, es curioso que los temas que trata son temas muy medievales, de temas medievales, renacentistas, de cuando la literatura estaba en boga, luego el lenguaje cinematográfico utiliza como más situaciones de cuando el cine era más popular, esa es una curiosidad, y cuando se quiere promocionar un juego como una película realmente, como un lenguaje cinematográfico, pero no se puede, además de utilizar animes, como comentaba antes Alfonso Cuadrado con el Dragon's Lair y tal, se hace esto, en especial los japoneses, porque parece que les da vergüenza enseñar los gráficos, pero yo creo que esto da un poquito más de vergüenza. ¡Gracias! ¡Gracias! Digamos que tenían vergüenza un poco de mostrar esos gráficos, porque realmente ya fue cuando les entró la obsesión de que el videojuego tenía que ser algo como una película, como otros ejemplos que ha puesto Alfonso Cuadrado antes, y realmente adoptan cosas muy válidas como el guión, elementos más teatrales, el desarrollo de personajes, se hace muy buen desarrollo de personajes durante esta etapa, pero para hacer eso yo creo que hubiera sido mejor enseñar imágenes del juego sin complejos. Ya en esta etapa, ya cuando nació el 3D y digamos que se pudo, apareció más, poder jugar con el espacio, la utilización de cámaras, aparece esa concepción de tener el videojuego como una película, la época de las superproducciones, digamos cuando llega Kojima y se flipa con su Metal Gear Solid, pone ahí director, ideo Kojima y tal, y son como la época de las superproducciones, ya el videojuego ha llegado a acercarse al cine, es decir, pues podemos ofrecer esto y podemos hacerle frente, que yo creo que es un error considerar el cine y el videojuego antagonista, cuando se han estado alimentando los lenguajes, de hecho es que ahora el cine quiere ser videojuego, cuando antes el videojuego quería ser cine. Entonces, pues aquí ya tiene gran importancia las cinemáticas, el tiempo del jugador se equivale más al tiempo del juego, son historias medias, es como hay una acción más espectacular, hay elementos como el doblaje, el sonido, vamos, que el lenguaje cinematográfico aquí es cuando es el boom. Ya os voy a poner un ejemplo, podría poner el ejemplo de Metal Gear Solid, pero voy a poner el ejemplo del primer tráiler que se lanzó, del Final Fantasy VIII, que se ve muy bien el lenguaje cinematográfico, que parece un tráiler de una película realmente, más que de un videojuego. Gracias. 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 Los dos, digamos, por así decirlo. El triple A se correspondería más con el videojuego más cinematográfico y el videojuego independiente más con el videojuego que va a modo experimental, más probar con las posibilidades narrativas. Además, el videojuego independiente lo que tiene curioso es que coge la interfaz de muchísimos videojuegos anteriores de toda la historia de estas etapas y te crea pues videojuegos en dos de videojuegos monocromos. Entonces hay una multitud de, digamos que es como una explosión de discursos y de lenguajes. Pero por otra parte, el videojuego cinematográfico, digamos que, ahí se va para arriba, parece un ascensor más que un salto, pero es, digamos que crece en vertical, es decir, buscando el culmen técnico, el culmen de placer para los sentidos para el jugador. Y el videojuego independiente, sí que es verdad que hay algunos pues que juegan también con la técnica, pero es más bien un desarrollo en horizontal hacia explorar otras posibilidades narrativas. Bueno, ahora voy a hablar, como dije antes, del espacio y del tiempo, que yo creo que estos dos elementos narrativos son lo que han configurado de ese modo como un poco como se ha, como ha jugado el lenguaje cinematográfico y el lenguaje de los videojuegos para avanzar en su relación compleja. Digamos que estos dos elementos delimitan nuestro papel como espectador o jugador dentro del videojuego. Y también el espacio y el tiempo vinculan al jugador con el videojuego. Entonces, digamos que el espacio se interrelaciona con el personaje a través del jugador. Esto quiere decir que el espacio, digamos que nosotros como jugadores en un universo extradiegético fuera del juego, estamos utilizando esas herramientas que nos proporciona el espacio, ya sea la exploración, ya sea la utilización de la cámara para mejorar esa exploración, para ayudar a nuestro personaje, al personaje que controlamos. Aunque en muchas ocasiones seamos nosotros el mismo personaje de primera vista. Pero, en todo caso, nosotros no estamos dentro del videojuego. Realmente no se ha llegado hasta eso. Entonces, digamos que el espacio es algo que controla el personaje a través de nuestras acciones. Sin embargo, el tiempo es distinto, porque el tiempo es algo que interrelaciona el diseñador del videojuego directamente con el jugador. Y ahora os explicaré por qué. Primero os voy a hablar del espacio. Digamos que, en diferencia del cine, crea espacios con una pantalla, con el sonido, el ángulo, juega con la tipología del plano, digamos, para crear códigos en el discurso cinematográfico que ya entiende el espectador al ver cine. Y en el videojuego va más allá. Es decir, es como una subida de nivel bestial con respecto al lenguaje cinematográfico. Porque esa posibilidad de romper el fuera de campo y poder explorar el mundo que nos rodea, controlar la cámara, pues hace que se multiplican esas opciones narrativas. Y es de lo que hablaba también Mar antes. También se fusiona en nuestro modelo mental, porque nosotros elegimos lo que queremos explorar con el mundo de la narrativa dentro del videojuego. Entonces, voy a hablar un poco de la influencia del espacio cinematográfico que ha ido teniendo gradualmente en el videojuego. Yo quería comparar un poco los escenarios renderizados de los tan típicos de los años 90 como los decorados de las grandes producciones de Hollywood. Bueno, aquí esta es una imagen del Final Fantasy VII. A mí me gustan mucho los gráficos renderizados. Pero es verdad que se nota muchísimo que el personaje está fuera de ese decorado, que parecen actores que están dentro de ese decorado. Y luego, por otra parte, aquí os pongo una imagen del Mago de Oz en la que se nota bastante que los personajes están separados del decorado. Y bueno, aquí hablando del plano cinematográfico, antes de que se pudiera controlar la cámara, esto es muy típico en las aventuras gráficas, digamos, nosotros al controlar el personaje lo íbamos controlando por pantallazos, digamos escenarios, que según como colocáramos el personaje pues emulábamos un plano cinematográfico determinado. He puesto una imagen del Green Fandango y ahora pondré un vídeo porque creo que es un ejemplo representativo porque además emula ese género de cine negro, aunque no sea aquí... O sea, emula ese género de cine negro, tiene todas esas características del género. Y aquí aprovecho también para decir que en el videojuego se pueden hacer dos clasificaciones de género. Es decir, en el cine están los géneros cinematográficos que todos conocéis, los más típicos. Pero en el videojuego, según la narrativa o según la mecánica, que digamos que tiene esa dualidad que antes explicaba, pues hay esa hibridación de géneros. Digamos que Green Fandango según mecánica es una aventura gráfica, pero si narrativamente podríamos hablar que es cine negro. Porque lo es, o sea, ahora lo veréis. Tiene todas las características del género. Luego ya el jugador tomaría el control de la cámara. Bueno, al principio esto fue un poco locura porque todos sabemos que los primeros videojuegos tipo Tomb Raider o el Super Mario 64 era un puñetero dolor eso de controlar la cámara. Porque más que un elemento narrativo de apoyo para apoyar el discurso, lo que hacían era una dificultad añadida que yo creo que los diseñadores, sin darse cuenta, nos lo pusieron para darnos más dificultad, parece ser. Pero la gente, como estaba encantada ya de controlar la cámara, pues como que le dio igual. Entonces, digamos que nos convertimos un poco en operadores de cámara y de ahí, pues eso nos abre muchas más posibilidades de exploración. Eso al videojuego también le abre muchísimas más posibilidades de más retos, de también posibilidades para nosotros para crear más discurso narrativo. Y bueno, después del espacio ahora hablaré del tiempo. Digamos que estos son los tres tiempos que confluyen en un videojuego. Los dos primeros también se corresponderían al lenguaje cinematográfico, que sería el story time, que es el tiempo de la historia y lo narrado. Vamos, el tiempo que se supone que se desarrolla esa historia. Luego, narrating time, el tiempo del discurso en una película, digamos, pues que sería la hora y media que dura la película y todo lo que sucede. Y luego, en el videojuego es completamente distinto, porque el tiempo es algo que se diluye completamente. Es decir, el tiempo nos pertenece a nosotros. Entonces, aquí pongo una gita de Jaume Balaguero, que hemos hablado antes de él con Villalobos. Y que la inmersión que produce un videojuego la descubres cuando pierdes la noción del tiempo. O sea, descubrir que son las cuatro de la madrugada cuando apenas creías que eran las doce. Es verdad. O sea, el videojuego realmente nos permite perder esa noción temporal y dejarnos llevar, pues, por el discurso. El tiempo es el elemento fundamental que nos separa de ser espectadores a ser jugadores. Por esa misma razón, porque con esa circunstancia, pues, somos espectadores cuando el tiempo está en posesión del diseñador. Y ahora lo veréis con unos ejemplos que he cogido. Y somos jugadores cuando estamos en posesión del tiempo. Es decir, cuando el diseñador del juego, los diseñadores, nos meten en una cinemática, perdemos el control del tiempo. Y también en el momento que aparece una animación o lo que sea, cualquier elemento que esté fuera del discurso de lo que nosotros estamos jugando, nosotros estamos manipulando y interactuando como jugadores. Entonces, bueno, aquí pongo una imagen de Journey porque ahí en Journey sabemos que tenemos un objetivo, que es llegar a esa montaña, pero realmente tenemos todo el tiempo del mundo para llegar. Es cierto que podemos ir avanzando y es verdad que hay distintos ambientes y que al final el juego, pues, se puede terminar en dos horas. Pero realmente hay gente que se lo ha terminado hasta un día entero, pues, ahí explorando. También como en todos los videojuegos de Genova Chain no ocurre lo mismo, incluso en el Flower. En el Flower podemos estar... Es verdad que llega un final cada nivel, pero es verdad que es más bien de dejarnos llevar. En ningún momento... Sí es verdad que hay alguna animación que nos hace hacer una transición, nos da alguna pequeña pista, pero estamos en posesión del tiempo. Aquí, que hace una comparación, digo, espectador o jugador, efecto placebo. Porque considero que, por ejemplo, en los juegos como God of War, en God of War 3, pondré el ejemplo de la batalla contra Poseidon, digamos que se nos hace creer que estamos en posesión del discurso en ese momento y que nosotros estamos controlando a Kratos, pero en realidad nos está viniendo información de fuera, incluso nos aparecen los botones de la PlayStation para que los demos y generemos una secuencia de imágenes. Y yo creo que ahí el tiempo está completamente dominado por el diseñador porque nos está guiando en directo a lo que tenemos que hacer. Realmente, nosotros no estamos decidiendo... Es pam, pam, pam. Y ahora, en cuanto salga la secuencia de comandos... No, pero es muy coherente el discurso del videojuego de God of War, porque realmente, aunque te esté controlando el diseñador, te está haciendo sentir un ser mitológico, un dios, porque estás haciendo simplemente con dar cuatro botones, mira todo lo que le estás haciendo. Sin embargo, en otros videojuegos, que eres un ser más mundano, tienes que hacer mucho para completar una acción. Entonces, es un poco lo que quería decir. Efectismo visual que está fenomenal, pero... Luego hay otro caso que, aunque también estamos un poco más... También se nos guía de alguna forma, pero se nos guía directamente, no desde una narrativa que viene completamente desde fuera por el diseñador. Aquí en ningún momento en Shadow of the Colossus te aparece el botón triángulo que tienes que dar. Lo tienes que averiguar tú. Y me gusta mucho a mí Shadow of the Colossus porque, realmente, con elementos muy sencillos, simplemente con una proyección de luz que nos da la espada, tenemos que buscar a los colosos bajo un universo vastísimo hasta llegar a ese coloso. Y cada coloso es como un puzle, que se fusiona el género de plataformas, el puzle, porque tenemos que saber dónde está ese punto débil para derrotarlo. Además, creo que es un videojuego que genera una ética moral, porque es que realmente yo, al menos cuando jugaba el videojuego, no tenía ganas de asesinar a los colosos, porque te los ponen con unos ojillos así que sientes pena, sientes un poco lástima por ellos. Y realmente no te están atacando directamente. Así que... Bueno, dependiendo. Algunos son un poco más agresivos. Entonces, aquí, básicamente, te tienes que... Estás siendo espectador de lo que estás haciendo tú. Es decir, estás siendo jugador, porque tú estás pensando qué estrategia vas a seguir hasta que averiguas. Digo, pues es que es un coloso así, vamos, es un avión que se llama Avis. ¿Cómo me puedo subir ahí? O sea, tienes que buscar la forma en un espacio. Y cuando lo averiguas... Y creo que esto genera un efecto mucho más placentero, en cierta forma, porque has dicho, ala, se me ha ocurrido a mí, y al final lo acabas consiguiendo. Entonces, ahí es cuando se le ocurre sacar el arco... O sea, estás pensando, pero no estás renunciando a ese efectismo y a esa espectacularidad cinematográfica. Y una vez ahí, encima, ves como el espacio ha cambiado completamente. Es decir, ahora es un espacio mucho más amenazante. Estás, vamos, básicamente estás encima de él y ya es que casi se convierte en un género de plataformas barra acción. O sea, Shadow of the Colossus es muy especial porque aúna muchísimos géneros en uno. Géneros como mecánica. Y ahí, simplemente, con una luz, que es como un poco determina muchos leitmotiv del juego, sabemos que tenemos que batirlo ahí. O sea, que digamos que la narrativa interna del videojuego, dependiendo de los elementos con los que se nos presente, interactuamos de una forma u otra. Y voy a poner ese ejemplo con respecto al God of War, porque el God of War ya se nos está dando un input que realmente es que ya es totalmente estrategético, que te aparezca el botón círculo o el botón triángulo. Yo creo que meter las mecánicas dentro del mismo discurso del videojuego nos hace como, digamos que empatizar más con el personaje. Bueno, ahí hasta que lo derrota. Por eso decía espectador y jugador con derecho a pensar y actuar. Bueno, ahora en la tercera parte de mi ponencia es un poco cómo construimos identidades a través del videojuego. Y para eso voy a remitirme a cómo nosotros somos como espectadores cuando acudimos al cine y cómo somos nosotros como jugadores cuando jugamos al videojuego. Tarkovsky decía que en su libro Esculpir el tiempo, decía que en la memoria queda los objetos y circunstancias como algo que no tiene los perfiles absolutamente nítidos, como algo incompleto y sin fijeza. Y una impresión así se puede reproducir con medios fílmicos, y no hay ninguna duda. Es más, es precisamente el cine, el arte más realista el que está en condiciones de hacerlo. Bueno, Tarkovsky tenía la teoría de que el espectador acudía al cine en busca de rellenar lagunas de su memoria con recuerdos, digamos, recuerdos que se hacen artificiales en el cine, pero que nosotros los sentimos como propios. Es decir, vamos al cine buscando empatizar o identificarnos con sensaciones de algunos personajes y también eso es, en cierta forma, algo poderoso del discurso cinematográfico. Lo que quiero plantear yo ahora es que en el videojuego ni siquiera necesitamos empatizar y crearlos. Es decir, ni siquiera nos planteamos eso ni buscamos esa identificación. Nosotros, defiendo el videojuego como una memoria en la que nosotros entramos y como una memoria que pueda estar más llena o más vacía, es un lugar en el que lo llenamos de experiencias. Es decir, yo creo que estamos, el ser humano, nuestra identidad, digamos, que está compuesta por recuerdos. Es decir, la identidad se ha llegado a la conclusión que es lo mismo que la memoria. Entonces, nosotros como jugadores y como personas reales llenamos esa memoria de recuerdos para que nuestra vida tenga sentido. Es decir, esa interacción que hacemos con los elementos que hay en el mundo hace que generemos recuerdos. Y al mismo tiempo esos recuerdos son experiencias. Quiero hacer esa comparación en el videojuego, la experiencia de juego con los recuerdos. Es decir, el discurso de los videojuegos necesita de nuestras experiencias del mundo real para hacerlo personal y distinto a la de otras personas. Pero al mismo tiempo nosotros también tomamos muchas cosas del videojuego para nuestro mundo real. Es decir, son mundos ficticios que nos han definido como personas en algún momento. Entonces, como eso, me gustaría hablar de Chris Marker, que decía ya en 1993 que qué es lo que nos proponen los videojuegos que dicen más de nuestro inconsciente que las obras compuestas de Lacan. Básicamente, él hizo un video ensayo en 1983 que se llamaba San Soleil y que hablaba un poco de la imposibilidad de vivir en la memoria si no es engañándola. Es decir, de cómo a lo largo de la historia, para superar los terribles acontecimientos que ha habido, el ser humano ha reescrito esos recuerdos dolorosos y los ha reescrito de una forma para salvaguardar. Entonces, él estaba obsesionado con conservar esa memoria y materializarla. Yo creo que el videojuego es, en cierta forma, una forma de materializar la memoria. Entonces, él tenía muchísimas propuestas, incluso se hizo una web en la que tú puedes bucear. Chris Marker murió hace tres años, con noventa y tantos años, pero digamos que fue de los primeros en tomar el lenguaje de videojuegos y diferenciarlo del cinematográfico, cuando muchos otros cineastas simplemente despreciaban el videojuego. Entonces, a través de esta página web que crea, pues, crea como una aplicación para bucear por toda su vida, por su memoria. Y, bueno, tiene unas notas sobre la película Vértigo, de Alfred Hitchcock, que precisamente hace una reflexión muy curiosa de esa película, porque dice que el personaje es, bueno, no sé si habéis visto Vértigo aquí todos, imagino que muchos sí, ¿no? Sí. Pues, en Vértigo, digamos que habla como el protagonista está obsesionado con una persona que no existe y se crea un mundo ahí, ficcional, en el que quiere tener una segunda oportunidad para de verdad conocer a Madeleine y es incapaz de hacer esa... es incapaz de materializarlo y eso le angustia muchísimo. Y Chris Markle hablaba de eso, de que los videojuegos también daban una segunda oportunidad, pero que también hablaba mucho de nuestro inconsciente, porque es verdad, cuando estamos jugando el videojuego no... digamos que es que incluso lo vemos de una... jugamos de forma mucho más inconsciente casi de como vemos una película. En una película estamos siendo espectadores y estamos, digamos, leyendo un discurso. En el videojuego es que por medio del directo estamos reproduciendo nuestras acciones y estamos dando un input al videojuego que tampoco nos da tiempo a pensar en lo que estamos haciendo. Por eso es como un poco un reflejo de nosotros mismos. Bueno, aquí es lo que decía, que la memoria es la identidad de un individuo o un colectivo, que aquí hablaríamos de una memoria colectiva que se genera de los videojuegos, de los MMMorg, de los multijugadores, porque en realidad la identidad de un videojuego o multijugador es creada por los jugadores que entran en ese videojuego y crean discursos. Si no, no tendría ningún sentido. Simplemente es un universo que se presenta y digamos que ese discurso es construido por muchas personas. Así que diríamos que sería como una memoria colectiva construida por ellos. A su vez la memoria está compuesta por recuerdos que a su vez están ligados a experiencias. Digamos que en los videojuegos nosotros tenemos oportunidades de crear múltiples identidades. Es decir, por cada videojuego nosotros estamos creando una identidad distinta porque al fin y al cabo estamos entrando en universos distintos. Y es que cada universo tiene sus propias características que nos hacen definirnos de una forma u otra. Entonces, eso es. El ser humano es incapaz de construir una identidad sin interactuar con el medio, como os comentaba antes. Es las experiencias que vivimos dentro de un videojuego lo que al final forma nuestra identidad. Es decir, por mucho que queramos nosotros que el personaje de un videojuego sea completamente como nosotros, eso no va a ser así porque realmente estamos condicionados también por los elementos del mundo ficcional en el que hemos entrado. La interactividad, vuelvo a decir que es la herramienta que posibilita el diálogo del diseñador y el jugador. Porque yo creo que al final lo más básico del lenguaje de videojuegos es el contrato que se establece entre el diseñador y el jugador. Todas esas mecánicas de comunicación. Y digamos que ahora hay una comunicación mucho más distendida con el videojuego moderno porque hay muchas más posibilidades narrativas que lo permiten. Y digamos que colmamos la memoria del videojuego en base a nuestras experiencias. Y eso también hace que cada videojuego sea único por cada individuo. Y ahora voy a hablar un poco de la doble piel que se genera al crear un discurso cuando entramos en el videojuego. Antes se hablaba del personaje, hablaba Mar y Mike, hablaban del personaje y de esa identidad que se genera. Digamos que en los videojuegos tenemos la parte que es lo que el videojuego dice del personaje, que es la historia. Y luego tenemos la construcción del discurso que queda por nuestra cuenta como jugadores. Entonces yo os voy a presentar un poco de forma metafórica este videojuego. Unfinished Swan presenta esto que quiero decir. Además me interesa que esté comentado porque así se ven las reacciones. Normalmente no me gusta ponerlo con comentarios pero aquí sí que es interesante. Bueno, este es un videojuego en el que básicamente para abrirte camino en el mundo entras en un mundo completamente blanco. O sea, no hay nada. Y te tienes que abrir camino simplemente con pintura. Se oye muy mal, pero... Bueno, nos contextualiza un poco el personaje, que se queda huérfano y... Y esto es la primera imagen que tenemos del juego. Es una pantalla completamente en blanco. Entonces, aquí se ve que quien está jugando está diciendo, pero... Yo cuando jugué por primera vez este videojuego dije, pero ¿qué pasa aquí? O sea... Me digo, ¿dónde estoy? Porque estoy manchando la pared, pero ¿con qué sentido? Y luego descubres que, es decir, me tengo que abrir camino porque es que no hay otra. O sea, la única forma... Fijaros que es una forma muy bonita de eso de incluso construir el espacio, construir el discurso para avanzar, depende completamente de nuestra acción, que es simplemente lanzar una bola de pintura. Y con ello estamos descubriendo todo el universo que se nos presenta. Dijimos... Ah, vale. Pues vamos por aquí. Y con bolas de pintura luego tenemos más colores, pero digamos que es como cuando... como un mensaje secreto cuando utilizas grafito para... para dejar ver una imagen. Ya luego se ve por aquí y veis que la... que la imagen se va... formando. Bueno, tenemos una pista de un pato que va avanzando y... también nos da alguna pistilla para avanzar nosotros. Realmente... si no lanzamos las bolas de pintura no sabemos que hay ahí un estanque, ni un río, ni que hay peces. Entonces es como una forma que vamos de... de construir discurso. Y eso es lo que hemos sido. Dejaros es bonito porque... lo estamos pintando todo nosotros. Es un videojuego así muy especial. Y bueno, para terminar lanzaba estas preguntas barra reflexiones así para que sirven de un poco de... modo de debate en la que digo que realmente... como jugadores encarnando el personaje nos importa la historia del personaje para actuar en el videojuego. O sea, en muchos casos me gustaba de lo que hablaba Mar y Mike sobre la empatía. Porque es verdad que muchas veces sí que generamos una empatía. No sé si habéis jugado a Brothers, también a Tale of Two Sons. Bueno, eso no se puede decir el spoiler, pero sí que es verdad que hay un momento súper fuerte en el que... te ha dado una empatía muy importante y se te rompe todo. Entonces sí que es muy duro. Pero hay otros videojuegos como comentaban que el personaje está más vacío y entonces... es como que un poco realmente al final nos da un poco igual la motivación de ese personaje y la motivación nos la creamos nosotros en base a nuestra identidad. Entonces digo, ¿actuamos dentro de la piel del personaje o somos nosotros mismos dentro del videojuego? No podemos ser nosotros mismos porque tampoco estamos en un mundo ajeno al real. Realmente no es un Second Life ni nada, estamos entrando en un universo ficcional. Y digo, ¿es el videojuego un espejo mágico que refleja lo más oculto de nuestro ser? Bueno, aquí pongo una imagen de Harry Potter, del espejo de O.S. porque decía que este espejo reflejaba como nuestro verdadero ser. Y yo quiero creer que los videojuegos, como realmente es una experiencia muy íntima en la que estamos volcando mucha información de nosotros mismos sin ser muchas veces ni siquiera nosotros conscientes a través de las acciones como hacemos en el mundo real muchas veces a través de las acciones. Las acciones dicen más de nosotros que lo que podemos decir de nosotros mismos. Así que era un poco para lanzar esa reflexión final. Y nada, muchas gracias por escucharme. Escucharme. Sí, pero... Sí, pero... Sin embargo, en el drama que yo digo, es que hay un gran desafío. Es que hay un gran desafío en el punto de lo que no sé si somos nosotros como jugadores los que tomamos decisiones, incluso un Firewatch, me parece que tiene un personaje.